Miren, realmente durante, creo, dos semanas más o menos, venimos viendo diferentes acciones en cuanto a lo que es la limpieza de costas. Muchas instituciones se han encargado de recoger plásticos y desechos que el mar está arrojando a las orillas, pero que llegan a través de ríos, cañadas y de diferentes formas que llegan y desembaucan dentro del mar. Pero el mar sabiamente se va limpiando. Pero independientemente de eso, es una acción que muchas instituciones están haciendo única y exclusivamente por cumplir con una acción de un día. Y aunque sea de un día, yo siento que no sirva lo suficiente para limpiar las costas, para limpiar nuestros mares que se están viendo afectados. Y producto de esto, también el ser humano, porque se dice que se han encontrado pequeñas partículas de plástico en sangre ya de seres humanos que ha sido analizada. Y esto es porque estamos comiendo peces que han comido plástico. Y de alguna manera eso llega a nuestra sangre. Imagínense el plástico dentro del sistema de un ser humano. ¿Qué tanto daño puede hacer? Ahí en pantalla les estamos compartiendo esa promo. Se llama Tapita por Quimio. Es una hermosa iniciativa. Esa es la sexta campaña que se desarrolla aquí en la República Dominicana. Tapita por Quimio busca que a través de esas tapitas, que son millones de tapitas. Y les invito a hacer un ejercicio. Cuando ustedes salgan a la calle, miren nuestras aceras y nuestros contenes. Van a ver que en pocos metros hay más de 10 y 20 tapitas, porque yo la hago diario. Cada vez que me desmonto del vehículo y camino unos metros, veo la cantidad de tapitas en las calles. Sí, sí, y de potecitos. Exacto. Y a esto agréguele que con este sufocante calor, todos estamos comprando muchas botellitas de cualquier líquido, no solamente de agua. Aparte, todo es plástico. Ahora todo se envasa en plástico. Muy pocas cosas están hechas en envases de cartón biodegradable. Y por ende, continuamos contribuyendo a que se continúe degradando nuestros recursos naturales a través de la contaminación por plástico. Y esas tapitas llegan a los mares también. Entonces, son tapitas gruesas, que no son tan fáciles de que se degraden. Duran cientos de años molestando en el planeta. Y entonces, les invito a que usted, así como un grupo de instituciones y de personas, esas que están ahí en pantalla, son parte de lo que es el centro de acopio que tenemos mi familia, y que se han unido muchas personas. Usted puede ser un centro de acopio, no solamente en su casa, sino también desde sus empresas. Hay muchas empresas que tienen muchos empleados, por ejemplo, aquí esta planta, Telenor, vamos a poner, pueden traer las tapitas todos los empleados. Nosotros, en mi casa, lo que son las tapitas de desodorante, siendo tapas plásticas, todas sirven para apoyar. Los beneficios de esta campaña, ese dinero, esas tapitas se convierten en dinero, y ese dinero va a parar a una fundación que se encarga de apoyar a niños en condición con una enfermedad, o sea, el cáncer, pero con familias que son vulnerables económicamente. Un niño no puede salir a buscar su salud. Ahora sí, su familia sí tiene que buscarla, pero sobre todo, el Estado debe de proveérsela. Y como sabemos que tenemos un Estado que no provee estos servicios de salud para estas enfermedades catastróficas, y que para los niños aún es mucho más alta esa enfermedad, esa muerte, o sea, tienen más posibilidades de morir, porque el niño no puede gestionar su salud, no puede gestionar sus recursos. Entonces, apoyemos esta campaña, y con esto también podemos apoyar el medio ambiente. Una tapita suma a una tonelada. Sin esa no se puede. El año pasado nosotros pudimos entregar, a través de acciones que también se desarrollaron con las escuelas, de las 60 horas de los jóvenes, a través de medio ambiente, Francis de León se encargó de involucrar a varias escuelas y centros educativos de aquí de San Francisco de Macorís, y pudimos entregar alrededor, un poco más de media tonelada de tapitas. Uno dice media tonelada fácil, pero cuando nosotros la vimos, es una camioneta llena, hasta arriba en el techo, dentro, y todo, o sea, no había un espacio donde no hubiera tapita. Y media tonelada en una acción en la que todos nos involucramos y que podemos apoyar al medio ambiente y también la salud de niños con cáncer. Así que le invitamos a que busquen en las redes sociales tapitas por quimio y se unan a esta hermosa causa. Bien, gracias a Anaya Gramonte por su tema y gracias a ustedes, mis amigos.